... Al final yo creo que es importante poner en valor el que, del que pertenece, pues la puede utilizar. Y como bien decía Carlos, está abierto a que cualquier establecimiento que quiera sumarse pueda incorporarle valor. El tema del... Acaba siendo un poco el elemento central de la toma de decisiones de unas vacaciones. Por tanto, para nosotros el hecho de que todos los... Esas 120.000 personas de fuera, este año, además del recuerdo, se van a llevar una tarjeta, la tarjeta Fideliza Castellón, una tarjeta que les ofrecerá un 10% de descuento directo en el siguiente alojamiento turístico que hagan en nuestra provincia durante el año, el día que deseen. No durante los días del festival, sino en una segunda visita a Castellón, el día que lo deseen. Este ha sido un acuerdo que ha sido posible gracias a la colaboración de ASOTUR, a quien quiero agradecerle el que se haya brindado. Hoy ya hay 20 alojamientos adheridos a esta campaña.